como les prometí en este segundo informe seguimos hablando de matrix 4 la resurrección de neo y de trinity lo que más me llama la atención sobre los vídeos que hay en youtube sobre esta película y sobre todas las películas no en general es que ninguno analiza nada solo te dan un resumen de la película los vídeos donde se dan un resumen sin preguntarse nada sin cuestionarse nada son más y mejor promovidos por youtube que los vídeos donde se analizan las cosas me interesa en buscar esos vídeos fue para ver qué opinó la gente con respecto a la película y por lo general la crítica fue bastante mala pero esto ocurre porque las personas fueron a buscar en una cuarta entrega el mismo impacto que causó la primera en 1999 y cuando hace 20 años gracias a esta película la mente dormida descubre la idea de que tu entorno podría ser falso o una ilusión creada literalmente te vuela la cabeza hoy en día esta idea ya no causa tal impacto es decir que esta película no nos va a mostrar nada nuevo y es por eso que la gran mayoría dio una crítica negativa yo creo que dentro de lo que pudieron hacer la película es bastante aceptable y brinda un gran paralelismo con la realidad es la idea de que hay un ente controlador que manipula a los seres humanos engañándolos en la película es el arquitecto el encargado de diseñar este entorno para que los que habitan en él se sientan a gusto y no puedan escapar o despertar en nuestra realidad pasa exactamente lo mismo este ente es la élite dominante de poder así que se podría decir que el arquitecto representa a la élite bajo este concepto obvio para mí vamos a analizar la parte final de matrix 4 bienvenidos nuevo amanecer déjame decirte qué haces aquí viniste por algo que sabes no puedes explicarlo pero lo sientes y eso que percibes te ha traído a mí el concepto de que la élite es una casta superior al ser humano común y está para controlarnos y manipularlos y a la vez darnos un nuevo orden es algo que lo hemos visto no sólo en matrix sino en muchas otras películas este mensaje subliminal oculto dentro de los guiones pasan desapercibido pero actúa en el subconsciente del espectador indirectamente es programar la mente con la misma idea o el mismo concepto por repetición subliminal es decir nos dicen todo el tiempo lo mismo de diferente forma pero sin que nos demos cuenta con el fin de adoctrinar una mente para que sea sumisa no se cuestione nada y acepte órdenes de forma natural entendiendo que el arquitecto toma el rol de la élite en el guión podemos ver como una vez más se plasma este concepto básico de programación masiva subliminal en matrix 4 esto ocurre en el diálogo entre neo y el arquitecto donde el creador de la realidad nos dice que los seres humanos más son maltratados y manipulados más energía producen energía de la cual se alimentan las máquinas o la élite esta manipulación se ejerce a través de los sentimientos o emociones que ellos mismos generan como por ejemplo el miedo y dentro de todo ese control el ser humano no se irá a ningún lado ya que le encanta vivir en ese estado donde necesita que le digan lo que el amor energía y produce por validez en la que su ficción es río feelings y pero si usted tiene de chico y este mismo concepto plasmado casi de igual manera también lo vimos en blue shot donde el controlador vuelve a repetir la misma idea la humanidad necesita estructura necesita ser controlada y guiada y para eso están ellos los controladores el mandalorian serie de disney no podía ser menos y vuelve a programarnos con la misma idea el ser humano está despertando y pide libertad pero la élite no lo va a permitir ellos están acá para darnos un orden que mediante su manipulación lo recibiremos con los brazos abiertos si vos y 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 como verán este concepto está puesto en todos lados y en mi opinión es una de las ideas principales subliminales que nos brinda matrix 4 matrix resurrection esconder una verdad dentro de una película o serie de ficción o fantasía es la mejor forma de programar a los seres humanos a no creer en algo la mente lo asocia inmediatamente a que ese concepto lo vio en algo que no existe y por ende lo descarta como real sé que muchos de ustedes este concepto hoy en día lo conocen como el primado negativo y es adoctrinara la mente a que frente al impacto de una verdad la rechace como real porque se mostró dentro de un entorno ficticio como una película en el caso de matrix como un videojuego matrix 4 también nos enseñó esa idea directamente de hecho toda la película nos enseña que la verdad se le esconde a neo a simple vista lo quieren mantener dormido y engañado haciéndole creer que el concepto de matrix es una fantasía y solo ocurrió en un videojuego con esto entendemos que neo representa a la humanidad que intenta despertar del engaño y el arquitecto representa a la élite que intenta por medio de mil estrategias mantenerlo dormido por eso digo que matrix 4 tiene un gran paralelismo con la realidad pasa que hay que entenderlo es fácil si yo se los muestro pero bueno hay mucha gente que ni se da cuenta que esto está ocurriendo el concepto que es demasiado perfecto para ser real aparece también en blue shot al igual que lo dijo elon musk cuando tiró el auto en el espacio medio película nos narra la odisea del dormido en tratar de despertar y escapar de la mentira una vez logrado su objetivo va a intentar despertar a su compañera ya que sabe que aún está con vida pero no sabe por qué la han mantenido así el concepto del despertar a la mentira es recurrente en la película de hecho se le menciona a neo en una escena cuando un guardia se dispone a encerrarlo que la gente quiere libertad pero ya se cansó de luchar y habla de una gente que es como un virus en referencia a smith y con tanta manipulación la gente ya se rindió y la matrix o élite ha ganado la idea de la gente viral habla de un ente de control a través del miedo de una emoción en la matrix el virus está para controlar que nadie escape creo que no hace falta que explique este paralelismo con nuestra realidad finalmente neo y sus amigos van por trinity pero la gran pregunta es que hacen si ella es feliz así dormida y si esto es así para qué despertarla la mujer es claramente píldora azul la bella durmiente en un mundo de fantasía el arquitecto o la élite descubre que el gran poder está en la unión del hombre y la mujer y por eso los pusieron juntos la unión de las almas gemelas destruyen la matrix y se logran unir esto entendido por los poderosos impulsan las agendas de género y es por eso que tratan de lograr una desunión entre el hombre y la mujer neo tiene un plan para despertar a su alma gemela y generar la unión que hará que puedan controlar la matrix el arquitecto ofrece un trato y es darle a trinity la opción de elegir si quiere despertar o seguir durmiendo el gran poder del arquitecto radica en mantener las almas gemelas durmiendo por eso neo lo amenaza con morir en el mundo real si éste no cumple el trato el arquitecto mediante la manipulación de una familia falsa intenta que trinity no despierte pero es inevitable ella lucha y toma el control y escapa de la programación en el mundo real intentan rescatar su cuerpo físico mientras que en la matriz ahora las almas gemelas luchan juntas contra el sistema para tratar de escapar el agente smith genera una alianza y los ayuda y explica la diferencia entre neo y él cualquiera pudo haber sido neo es decir cualquiera puede despertar pero el agente puede ser cualquier persona un arma de control del sistema que toma cualquier forma para controlarnos finalmente el arquitecto usa su arma secreta la modalidad de enjambre esto es cuando utiliza a los mismos esclavos de la matrix para atrapar a los fugitivos esto es muy común en nuestra realidad donde vemos a personas tan programadas que son soldados indirectos del sistema finalmente los dos escapan pero en la escena final se muestra como el hombre ya no tiene poder ahora es la mujer quien lo tiene es el empoderamiento femenino que toma el control por último neo y trinity acuden a la charla final con el arquitecto son las dos almas gemelas unidas frente a la élite demostrando que su poder ya no los controla y pueden manipular la realidad a su antojo el arquitecto entiende que ellos querrán despertar a otros pero la masa no va a querer el rebaño no se va a ir a ningún lado no le interesa la libertad ni siquiera son conscientes de que son esclavos prefieren ser controlados y eso les va a dar comodidad finalmente neo dice la mejor frase de la película que todos se den cuenta lo que puede lograr una mente libre y esa será su misión de ahora en adelante junto con trinity hacer escapar la mayor cantidad posible de esclavos que habitan la matrix la escena post créditos la dejaré para un próximo vídeo pero bueno ustedes pueden dejarme los comentarios si la entendieron con esta segunda parte espero haber hecho un análisis digno de este canal que desde hace muchos años les he tratado de dar a todos a mi manera una píldora roja mi nombre es gustavo muchos ya me conocen les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo informe los